Los artistas, esos hombres y mujeres que te llegan al corazón. El domingo voy a los Martín Fierro con la frente en alto, porque no tengo nada que esconder. Si gana su programa, él sube al escenario y va a agarrar el micrófono. Y estar nominado como mejor conductor también. Que te lo merecía. Creo que sí, que me lo merecía. Los artistas, esos locos que se esfuerzan por buscar tu emoción. A los argentinos que sufren la inseguridad. A los argentinos que viven con angustia la inflación. Al periodismo, que se saque las caretas y que hable de frente diciendo desde dónde opina. Mi Martín Fierro número 10. Nunca nos importó el presidente de turno, el chupamedias de turno. A veces se escuchan demasiadas, pongan un pito, pip, b******es, lejos de las porquerías de las internas de la televisión. Verdaderos delincuentes de los medios de comunicación que vaciaron y que vinieron a hacer política. Lamento mucho a los compañeros que se han quedado sin trabajo. Pero hay que saber elegir bien quién es el tipo que tiene que estar en los medios de comunicación. Que Diego Leuco, ¿ves? La mujer lo quería agarrar, la novia. Lamento mucho los gritos y los insultos de algunos. Insultaban a mi papá y me molestó un poco. Los que chiflaron, que vengan a chiflar acá delante mío, yo no tengo problema, ¿eh? Los invito. ¿Qué hacemos? Bueno, quizás lo pueden ponchar. No sé. Ángel contra Susana. Ella lo ignora completamente. No lo quiso salvar. Hoy te digo, siento que me robaron y me voy recaliente. El ganador es Sergio Altieri, la García, AM750. Hacés 25 puntos de rating todas las noches y perdés contra un programa que la gente lo sabe, que está al aire. La verdad siento que pechorearon. Natalia Beiro. Simplemente decirle muchísimas gracias a todos. Bueno, pero la verdad que sí, siento que me lo merecía. Dos artistas siempre manteniendo la mentira. Con todos los tules que se puso el alie espósito de Paraguay. Ah, ni un aplauso para un país limítrofe. Cree que son imprescindibles en la vida. Uy, bueno, compiladito de lo que se viene, porque va a ser calentando motores el que va a ir. Entonces, escándalo. Tenemos, mirá. Ah, que electoral va a haber discurso seguramente. Sí, siempre se ha convertido en los últimos tiempos en una suerte de tribuna política. Qué densitud, ¿no? De hecho, recién este informe excepcional de la producción mencionaba a Lanata. Fue justamente cuando Lanata subió en el Teatro Colón que impuso la palabra grieta. A partir de ese momento todo el mundo empezó a hablar de la grieta, la grieta, la grieta. Pero más allá de esto, que esperemos que no sea una tribuna política, existen los enfrentamientos, las malas caras, gente que lleva muy contenta y termina envueltos en escándalos, gente que saluda por saludar y después terminamos con caraculicos, con gente que cuestiona los premios. ¿Qué puede haber eso? Claro, como tontita. No, bueno, a ver, siempre va a haber gente disconforme que no ganó. Obvio. Es cierto, a todo el mundo le gusta ganar. No pueden ganar todos. Pero qué lindos están nominados ya, por eso hay que disfrutar de hacer ganas. Pero también hay mucho de falsedad, de gente que se saluda y después sabés que se odian, que no se pueden ni ver. Gente que no, es así. Es cierto. Es así, hay que decir las cosas como todos. Bueno, top 3. Top 3 de los que van a ser los discursos más escandalosos o que pueden generar más expectativas. Jay Mamón gana. Jay Mamón, Jay Mamón sí gana. Lo que pasa, acá hay que tener un dato que es importante. Si ganás, tenés el micrófono abierto. Claro. Sin duda alguna y va a hablar. Y alguna bajada de línea va a ser Jay Mamón. Amigo. Creo que es lo que está temiendo la gente del TLP. Tiene toda la chance de ganar. Sí, ya ganó dos años seguidos también. No, el programa. El programa. Por un año particular. Porque era la peña. Se fue Gerardo Rosín. Porque el programa realmente merece ganar. No sé quiénes están en la terna, pero es en el que merece ganar. Sí, sin duda. Yo la tengo acá en la terna. ¿Qué está? Vamos a ver. Ya te digo. Es muy probable que Jay hable. Que tenga el micrófono. Obvio. O no lo van a dejar su libro. Festival País de la Televisión Pública, La Peña del Morphin, Pasión de Sábado, Puente Musical y Unísono de la TV Pública. Bueno. Deberían. Yo siempre digo lo mismo. No se vota éxito. Por eso digo. Claro. Claro, pero no solo eso. Por el año particular. Particular. Por eso. Es candidato. Es un gran candidato. Si no quieren dárselo para que él no suba, le van a dar. Pero no puede hacer eso. Pero no puede hacer eso. Pero ¿cómo es la votación? Exacto. No pueden hacer eso. Perdón. El señor Gravelló firmamos que gana Festival País. Bueno, pero más allá de que ustedes firmen, ¿cómo es la votación? Es Multiple Choice. Vos tenés este... Yo te digo, yo voté el otro día. Chicos, perdónenme. Es un despelote para ese canal. Yo le cuento a la gente rápidamente. Vos tenés la planilla con todas las ternas. Tenés un casillero a la izquierda que es múltiple. Yo le tenés que poner una cruz. No es difícil. No tenés que ir a la facultad para... Es así de sencillo. El canal que transmite y paga, creo que 10 millones de pesos en derechos, puede decir, no queremos este quilombo. Ay, bueno, pero no puede votar un canal. Pero, a ver, ¿a quién se lo va a decir eso? ¿Aventuras le va a decir? ¿Qué sé yo? ¿A quién se lo va a decir? A mí no me lo dijeron. Andate, pasada.